Arrancamos este viernes, estuvimos viernes, sábado y hoy domingo terminamos los tres días con merenderos en forma consecutiva porque arrancamos a Camar de Ajó en tres lugares Mar del Tuyú y Paraje Pavón En Mar del Tuyú estamos en la calle 89-325 viernes a partir de las 5 y sábado y domingo a las 4 de la tarde En Paraje Pavón está en la iglesia del Pastor Diego que sinceramente no tiene número, sé que es la calle Recife sin número con más de 40 niños porque él tiene viernes y sábado le da la merenda a los nenes y viernes hace culto y nosotros acá estamos en el barrio Hípico, en la casa de Mari haciendo el merendero viernes a la tarde, sábado y domingo en la casa de Claudia Vega que está en la calle Mármol también en el mismo día y el mismo horario y nosotros acá viernes, sábado y domingo también en la sede de Montevideo y Chascomo así que bueno, bastante trayecto y trabajo tuvimos todos el conjunto de las caritas al fin de semana queremos resaltar que todo esto viene de Desarrollo Social de Nación se ha hecho un cupo de merenderos entre los cuales están los nuestros donde viene una dieta programada lo que tienen que comer cada día no es solamente leche con chocolate sino que hay leche sola, leche con chocolate té mate cocido o combinado con leche arroz con leche y después para compartir puede ser pancito con mermelada, pan con picadillo puede ser también tortas, budines digamos, lo elaboran las mamás también nos dieron el dulce para hacer pasta flora es el que hay, un menú digamos que no es solamente harina, harina, harina sino que es compartido con otras cosas como para complementar como nosotros lo hacemos tres días la dieta es para seis así que queda a libertad de cada mamá y de cada lugar donde se hace el merendero lo que ellos le quieran servir y compartir con los nenes y también pudimos saborear una de las tortas fritas que hiciste hoy con la característica que están fritas en qué aceite bueno, las que comiste hoy va mezclado harina leudante con harina común y se frita en aceite de soja nos dieron el aceite de soja para freír para que no sean tan pesada la grasa vacuna o la grasa de cerdo que se usa siempre para los nenes porque hay nenes que por ahí, bueno, por problemas de estómago si bien no le convidamos a los nenes celíacos tienen otra dieta pero están fritadas en grasas de soja todo viene con una nutricionista directamente de Nación principalmente de Nación una nutrición una nutrición y aunque no sea todo God asegú Blanco